Un gran escultor taló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario. Pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado desde allí miró a Jesús. Pero sus lágrimas no las pudo contener, porque esa era la forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado. Señor, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado. Señor, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El más grande ejemplo, el más grande vento a la humanidad fue aquel gran día en el Calvario. Porque el mismo Dios fue el que descendió, y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar, fuimos echados de la gloria celestial. Pero él un camino proveyó, pero él un camino proveyó, y por su sangre ahora podemos regresar. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado. Señor, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no veo así. Señor, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.